Hola cine fanáticos y fanáticos de Peaky Blinders, bienvenidos a este, el segundo capítulo de la sexta temporada de Peaky Blinders, en el que conoceremos qué sucede con nuestra banda en esta, la última temporada. Por eso hoy te resumo con spoilers, Peaky Blinders. Recordemos que en el episodio anterior, después de que el Ira haya eliminado a la tía Polly, Michael, su hijo, juró vengarse de Tommy, ya que su ambición fue la que desencadenó en la trágica partida de Polly. Mientras tanto, Tommy quiere expandir su negocio a otra sustancia y por eso casi a regañadientes, obliga a Jack Nelson, el tío de Gina, la esposa de Michael, a unirse a él. Recuerda suscribirte ahora mismo al canal si te gusta Peaky Blinders para no perderte ninguno de los próximos episodios de esta última temporada. Este episodio empieza con Tommy de camino a su casa ya que Ruby tiene unos sueños medio raros y está un poco enferma. En el auto, Tommy recuerda que su tía dijo, habrá una guerra y uno de ustedes morirá, pero no sé quién va a ser. Cosas de gitanos, ustedes me entienden. Tommy lleva a su hija al médico, pero parece que él está aún más enfermo. Su esposa le dice que la niña está bien y le dice a Tommy que debería descansar un poco. Él dice que no puede ya que Jack Nelson viene a Londres para negociar con él. Lizzie le reclama que no pase tiempo con su familia y que solo se dedique a los negocios. En la noche, Tommy tiene una especie de ataque en la bañera mientras tiene visiones de él en una lucha. Pueden ser recuerdos de su participación en la guerra. El ataque hizo que se lastimara con algunos vidrios rotos. Mientras su esposa limpia sus heridas y Tommy le reconoce que no es la primera vez que le suceden este tipo de alucinaciones, pero se niega a ir a un doctor y o a descansar hasta que termine sus negocios. Tommy asiste a una reunión de sindicatos en el escenario. Él da un discurso sobre que no deben callarse y deben alzar su voz para exigir sus derechos y luchar por la causa socialista. Que el rey y que todo el gobierno quiere que se callen, pero que no deben darles gusto y se gana la vitoreada de la multitud. Pero hasta allí llega la representante de la IRA, el ejército republicano irlandés. Tommy la ve y convoca una reunión de todos ellos el sábado en una plaza de la ciudad. La representante es Laura McKee. Ella sabe que los Shelby quieren vengarse de ella por lo que pasó con la tía Polly. Pero los hermanos le dicen, bueno, primero van los negocios y ya luego sí buscaremos cómo vengarnos y por ahora te necesitamos. Se reúnen en el pub. Ella dice que, aunque llevan haciendo negocios por un tiempo, es la primera vez que se ven en persona. Tommy le muestra una carta de Jack Nelson a Laura, la carta que le escribió el presidente de Estados Unidos en la que pide que, usando su viaje a Londres, mida las fuerzas del fascismo en Gran Bretaña, es decir, que sea un espía. Pero lo que no sabe el presidente, pero sí Tommy, es que Jack no está en contra del fascismo, está a favor y Tommy le propone a Laura que lo ayuden a lograr ese objetivo y en cambio él le ayudará a IRA y a Tommy a enviar mercancía a Estados Unidos y que incluso IRA puede beneficiarse de otras maneras y Laura acepta. Ada llega a avisarle a Tommy que el problema de alcohol y sustancias de Arthur se está saliendo de las manos y que ella no puede manejarlo como si lo habría hecho Polly. Ada también se preocupa por lo que escuchó de la conversación con Laura de meterse con Estados Unidos y dice que no es solo Arthur quien necesita ayuda, pues Tommy también lo necesita porque se está metiendo en cosas demasiado turbias que capaz él no pueda llegar a manejar. Él dice, está bien, si no me quieres ayudar no lo hagas, pero no me voy a detener. Luego Tommy va donde el mismísimo Solomons, Alfie lo saluda con su cicatriz en la cara después de su encuentro con Tommy, hablan de la ópera como metáfora para los planes de Solomons, pero luego Tommy le recuerda a Alfie que su tío Charlie fue eliminado en un bar, él dirigía varios negocios, Alfie sabe quiénes lo eliminaron, pero él no ha hecho nada para vengarse y Alfie se cabrea, Tommy le dice, está bien, te puedo ayudar a terminar tus planes, tengo una sustancia en mis bodegas y gente dispuesta a distribuirla en Canadá y Estados Unidos, eso ayudaría a restablecer el poder en Boston a favor de tu familia. ¿Por qué me ofreces esto? pregunta Solomons. Los irlandeses son difíciles, los italianos no son una opción y tú eres mi amigo, te daré la oportunidad de vengarte de quienes le hicieron esto a tu tío y a tu familia, le dice Tommy y Alfie acepta su propuesta. Michael sigue en la cárcel y lo visita Gina, él dice que cuando viaje a Londres se aleje de Mosley porque literalmente es el diablo y de Tommy porque puede llegar a ser un poco provocador, ella dice, solamente pienso en ti, además Tommy no me importa, es un hombre muerto. Mi tío Jack también piensa que debería ser eliminado y Michael dice, está bien, pero si alguien lo tiene que eliminar, ese tengo que ser yo. Gina dice, sí, lo sé, ay, por más lejos que estemos piensa en mí, lo dice de forma caliente, ya me entiende. Llega el día de la reunión fascista y Mosley está listo, pero siempre hay tiempo para el amor. Le preguntan a Tommy qué hace un hombre de izquierda como él yendo a ver un evento de un derechista tirano como Mosley, él dice que servirá como puente entre los ideales, pero reconozcámoslo, Tommy ya es un político, se adhiere a lo que le conviene y miente de forma diplomática. A la reunión llega el borrachín de Arthur, pero no lo querían dejar entrar por su claro estado. Tommy lo toma, lo viste de nuevo con una camisa blanca ya que portar una camisa negra símbolo de la derecha extrema puede ser malo para los medios de comunicación y la imagen de los Shelby y le dice que se comporte, que Tommy está jugando entre estar a la derecha y a la izquierda y mantener a todos contentos como para que Arthur borracho venga y lo arruine. Tommy le dice, mira, si te mantienes limpio por dos semanas, le escribiré a Linda para que te dé otra oportunidad, sé dónde vive ella ahora. A la salida allí se encuentran unos nacionalistas alemanes y algunos judíos peleando y ellos deciden unirse a la pelea en contra de los nacionalistas. Mosley llega a la reunión y Tommy tiene como objetivo impresionar a la novia de Mosley, pero no de la forma en la que creen, sino por algo político, porque la novia de Mosley tiene un puesto importante en la compañía de Mosley. Los cuatro, Mosley, Tommy y sus esposas se reúnen, Tommy le muestra a la otra pareja la carta en la que Jack reconoce que no le caen bien los judíos y la novia de Mosley le pregunta a la esposa de Tommy por qué eso es importante, como para hacerla quedar mal, como una tonta que no sabe nada. Y efectivamente Lizzie responde que no sabe mucho de negocios pero que sí sabe sobre Mosley porque se lo ha comido una que otra vez y se va. Mosley le dice a Shelby, mira, si quieres que hagamos negocios, primero controla a tu mujer y Tommy se va. Luego se reúne con Jack Nelson en una iglesia. Nelson le pregunta, ¿por qué quieres que te deje entrar sustancias a mi ciudad que podrían matar a mi gente? Tommy dice, usted vende whisky, no es muy diferente. Vale, dice Nelson, pero antes quiero conocer a ultraderechistas, pero personas importantes. Tommy le dice, sí, te los puedo presentar y es más, también puedo filtrarte las estrategias de Churchill sobre cómo los quiere combatir. Lo pensaré, dice Nelson. Pero no hay tiempo porque algo malo está pasando con Ruby, quien hace dibujos raros y se sienta frente al juego diciendo que oye voces de un tal hombre gris. Tommy está en el parlamento presentando un proyecto de vivienda que beneficiará a los pobres, pero Ruby sigue muy enferma, con fiebre y tosiendo sangre, y la voz le dice que irá por ella y por su padre. Y parece tener razón, ya que cuando Tommy entra a su oficina es atacado por un hombre, pero en realidad no, es otro de sus ataques y alucinaciones que tiene él últimamente. Tommy llega a casa y llama a Esme Shelby Lee, la viuda de John Shelby, quien recordemos por la muerte de John, maldice a los hermanos Shelby en la temporada número 4. Y hasta aquí este episodio, recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguna próxima entrega de esta última temporada, mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima.